Capítulo 96. Como nuestro Cortés envió a la Villarica por teniente y capitán a un hidalgo que se decía Alonso de Grado, en lugar del alguacil mayor Juan de Escalante, y el alguacilazgo mayor se le dio a Gonzalo de Sandoval, y desde entonces fue alguacil mayor, y lo que después paso diré adelante. Después de hecha justicia de que el Zalpopoca y sus capitanes, esosegado el gran Montezuma, acordó de enviar nuestro capitán a la Villarica por teniente Dela a un soldado que se decía Alonso de Grado, porque era hombre muy entendido y de buena plática y presencia, y músico e gran escribano. Este Alonso de Grado era uno de los que siempre fue contrario de nuestro capitán Cortés porque no fuésemos su México y nos volviésemos a la Villarica cuando hubo en lo de Tlaxcala ciertos corrillos, ya por mí dichos en el capítulo que Dela había, y el Alonso de Grado era el que lo mullía y hablaba, y si como era hombre de buenas gracias fuera hombre de guerra, bien le ayudara todo junto. Esto digo porque cuando nuestro Cortés le dio el cargo, como conocía su condición, que no era hombre de afrenta. Y Cortés era gracioso en lo que decía, le dijo, he aquí, señor Alonso de Grado, vuestros deseos cumplidos, que iréis ahora a la Villarica como lo deseábades y entenderéis en la fortaleza, y mirad no vais a ninguna entrada, como hizo Juan de Escalante, y os maten. Y cuando se lo estaba diciendo guiñaba el ojo porque lo viésemos los soldados que allí nos jalábamos y sintiésemos a qué fin lo decía. Porque sabía de él que aunque se lo mandara con pena no fuera. Pues dadas las provisiones e instrucciones de lo que había de hacer, el Alonso de Grado le suplicó a Cortés que le hiciese merced de la vara de alguacil mayor, como la tenía el Juan de Escalante que mataron los indios, y le dijo que ya la había dado a Gonzalo de Sandoval, y que para él no le faltaría el tiempo andando, otro oficio muy honroso, y que se fuese con Dios. Y le encargó que mirase por los vecinos se los honrase, y a los indios amigos no se les hiciese ningún agravio ni se les tomase cosa por fuerza. Y que dos herreros que en aquella villa quedaban, y les había enviado a decir y mandar que luego hiciesen dos cadenas gruesas del hierro y anclas que sacaron de los navíos que dimos al través, que con brevedad las enviase, y que diese priesa a la fortaleza que se acabéis de enmaderar y cubrir de teja. Y como el Alonso de Grado llegó a la villa, mostró mucha gravedad con los vecinos, y queríase hacer servir de ellos como gran señor, y a los pueblos que estaban de paz, que fueron más de treinta, los enviaba a demandar joyas de oro e indias hermosas, y en la fortaleza no se le daba nada de entender en ella, y en lo que gastaba el tiempo era en bien comer y en jugar, y sobre todo esto, que fue peor que lo pasado, secretamente convocaba a sus amigos e a los que no lo eran para que si viniese a aquella tierra Diego Velázquez de Cuba o cualquier su capitán. Dedalle la tierra e hacerse con él. Todo lo cual muy en posta se lo hicieron saber por cartas a Cortés a México. Y como lo supo, hubo enojo consigo mismo por haber enviado a Alonso de Grado conociéndole sus malas entrañas e condición dañada, y como Cortés tenía siempre en el pensamiento que Diego Velázquez, gobernador de Cuba, por una parte o por otra había de alcanzar a saber cómo habíamos enviado a nuestros procuradores a su majestad, e que no le acudiríamos a cosa ninguna, e que por ventura enviaría armada y capitanes contra nosotros. Parecióle que sería bien poner hombre de quien fiar el puerto en la villa, y envió a Gonzalo de Sandoval, que era alguacil mayor por muerte de Juan de Escalante, y llevó en su compañía a Pedro de Ircio, aquel de quien cuenta el coronista Gómora que iba a poblar a Pánuco. Y entonces el Pedro de Ircio fue a la villa, y tomó tanta amistad Gonzalo de Sandoval con él, porque el Pedro de Ircio, como había sido mozo de espuelas en la casa del conde Adeureña y de don Pedro Girón, siempre contaba lo que les había acontecido. Y como el Gonzalo de Sandoval era de buena voluntad y no nada malicioso, y le contaba aquellos cuentos, tomó amistad con él, como dicho tengo, y siempre le hizo subir hasta ser capitán. Y si en este tiempo de ahora fuera, algunas palabras maldichas que no eran de decir decía el Pedro de Ircio en lugar de gracias que se las reprendía a harto Gonzalo de Sandoval, que le castigaran por ellas en muchos tribunales. Dejemos de contar vidas ajenas, y volvamos a Gonzalo de Sandoval, que llegó a la Villarica, y luego envió preso a México con indios que lo guardasen a Alonso de Grado, porque así se lo mandó Cortés. Y todos los vecinos querían mucho a Gonzalo de Sandoval, porque a los que halló que estaban enfermos los proveyó de comida lo mejor que podía y les mostró mucho amor, y a los pueblos de paz tenía en mucha justicia y los favorecía en todo lo que se les ofrecía, y en la fortaleza comenzó a enmaderar y tejar. Y hacía todas las cosas como conviene hacer todo lo que los buenos capitanes son obligados, y fue harto provechoso a Cortés y a todos nosotros como adelante verán en su tiempo esa zon. Dejemos a Sandoval en la Villarica, y volvamos a Alonso de Grado, que llegó preso a México, y quería ir a hablar a Cortés, y no le consintió que pareciese delante de él, antes le mandó echar preso en un cepo de madera que entonces hicieron nuevamente. Acuerdón que olía la madera de aquel cepo como a sabor de ajos y cebollas, y estuvo preso dos días. Y como el Alonso de Grado era muy plático y hombre de muchos medios, hizo grandes ofrecimientos a Cortés que le sería muy servidor, y luego le soltó, y aún desde allí adelante vi que siempre privaba con Cortés, más no para que le diese cargos de cosas de guerra, sino conforme a su condición. Y aún el tiempo andando le dio la contaduría que solía tener Alonso de Ávila, porque en aquel tiempo envió al mismo Alonso de Ávila a la isla de Santo Domingo por procurador, según adelante diré en su coyuntura. No quiero dejar de traer aquí a la memoria como cuando Cortés envió a Gonzalo de Sandoval a la Villarica por teniente y capitán y al guacil mayor, le mandó que así como llegase le enviase dos herreros con todos sus aderezos de fuelles y herramientas, y mucho hierro de los navíos que dimos al través, y las dos cadenas grandes de hierro, que estaban ya hechas, y que enviase velas y jarcias y pez y estopa y una aguja de marear, y todo otro cualquiera parejo para hacer dos bergantines para andar en la laguna de México. Lo cual luego se lo envió el Sandoval muy cumplidamente, según y de la manera que lo mandó. Capítulo 97. Como estando el gran Montezuma preso, siempre Cortés y todos nuestros soldados le festejábamos y regocijábamos, y aún se le dio licencia para ir a sus cues. Como nuestro capitán en todo era muy diligente, y vio que el Montezuma estaba preso, y por temor no se congojase con estar encerrado y detenido, procuraba cada día, después de haber rezado, que entonces no teníamos vino para decir misa, de irle a tener palacio, e iban con él cuatro capitanes, especialmente Pedro de Alvarado y Juan Velázquez de León y Diego de Ordás, y preguntaban al Montezuma con mucha cortesía, y que mirase lo que mandaba, que todo se haría, y que no tuviese congoja de su prisión. Y le respondía que antes se holgaba de estar preso, y esto que nuestros dioses nos daban poder para ello, o su huichilobos lo permitía. Y de plática en plática le dieron a entender por medio del fraile más por extenso las cosas de nuestra santa fe y el gran poder del emperador nuestro señor. Y aún algunas veces jugaba el Montezuma con Cortés al Totoloque, que es un juego que ellos así le llaman, con unos bodoquillos chicos muy lisos que tenían hechos de oro para aquel juego, y tiraban con aquellos bodoquillos algo lejos a unos tejuelos que también eran de oro. E a cinco rayas ganaban o perdían ciertas piezas e joyas ricas que ponían. Acuerdom que tanteaba a Cortés Pedro de Alvarado, e al gran Montezuma un sobrino suyo, gran señor. Y el Pedro de Alvarado siempre tanteaba una raya de más de las que había Cortés, y el Montezuma, como lo vio, decía con gracia y risa que no quería que le tantis a Cortés el Tonatio, que así llamaban al Pedro de Alvarado, porque hacía mucho Ixoxol en lo que tanteaba, que quiere decir en su lengua que mentía, que echaba siempre una raya de más. Y Cortés y todos nosotros los soldados que aquella sazón hacíamos guarda no podíamos estar de risa por lo que dijo el gran Montezuma. Dirán ahora que por qué nos reímos de aquella palabra. E porque el Pedro de Alvarado, puesto que era de gentil cuerpo y buena manera, era vicioso en el hablar demasiado, y como le conocimos su condición, por esto nos reímos tanto. Evolvamos al juego. Y si ganaba Cortés, daba las joyas a aquellos sus sobrinos y privados del Montezuma que le servían. Y si ganaba Montezuma, nos lo repartía a los soldados que le hacíamos guarda. Y aún no contento por lo que nos daba del juego, no dejaba cada día de darnos presentes de oro y ropa, así a nosotros como al capitán de la guarda, que entonces era Juan Velázquez de León, y en todo se mostraba Juan Velázquez grande amigo e servidor de Montezuma. También me acuerdo que era de la vela un soldado muy alto de cuerpo y bien dispuesto y de muy grandes fuerzas que se decía fulano de Trujillo, y era hombre de la mar, y cuando le cabía el cuarto de la noche de la vela, era tan mal mirado, que hablando aquí con acato de los señores leyentes, hacía cosas deshonestas que lo oyó el Montezuma, e como era un rey de estas tierras y tan valeroso, túvolo a mala crianza y desacato, que en parte que él lo oyese se hiciese tal cosa, sin tener respeto a su persona. Y preguntó a su paje Orteguilla que quién era aquel mal criado e sucio, e dijo que era hombre que solía andar en la mare que no sabe de policía e buena crianza, y también le dio a entender de la calidad de cada uno de los soldados que allí estábamos, cuál era caballero y cuál no, y le decía a la contina muchas cosas que el Montezuma deseaba saber. Y volvamos a nuestro soldado Trujillo, que des que fue de día Montezuma lo mandó llamar, y le dijo que porque era de aquella condición, que sin tener miramiento a su persona, no tenía aquel acato debido, que le rogaba que otra vez no lo hiciese, y mandóle dar una joya de oro que pesaba cinco pesos, y al Trujillo no se le dio nada por lo que dijo, y otra noche Adrede tiró otro traque, creyendo que le daría otra cosa. Y el Montezuma lo hizo saber a Juan Velázquez, capitán de la guarda, y mandó luego el capitán quitar a Trujillo que no velase más. Y con palabras ásperas le reprendieron. También acaeció que otro soldado que se decía Pedro López, gran ballestero, y era hombre que no se le entendía mucho, y era bien dispuesto y velaba al Montezuma, y sobre si era hora de tomar el cuarto uno tuvo palabras con un cuadrillero, y dijo, oh pesia tal con este porro que por velalle a la continua estoy muy malo del estómago, para me morir, y el Montezuma oyó aquella palabra y pesóle en el alma, y cuando vino Cortés a té en el palacio lo alcanzó a saber, y tomó tanto enojo de ello que al Pedro López. Con ser muy buen soldado, le mandó azotar dentro en nuestros aposentos, y desde allí adelante todos los soldados a quien cabía la vela, con mucho silencio y crianza estaban velando, puesto que no había menester mandarlo a mí ni a otros soldados de nosotros que le velábamos sobre este buen comedimiento que con aqueste gran cacique habíamos de tener, y él bien conocía a todos y sabía nuestros nombres y aún calidades, y era tan bueno que a todos nos daba joyas a otros mantas e indias hermosas. Y como en aquel tiempo era yo mancebo, y siempre que estaba en su guarda o pasaba delante de él con muy grande acato le quitaba mi bonete de armas, y aún le había dicho el paje orteguilla que vine dos veces a descubrir esta nueva España primero que Cortés, e yo le había hablado al orteguilla que le quería demandar a Montezuma que me hiciese merced de una india hermosa, y como lo supo el Montezuma, me mandó llamar y me dijo, Bernal Díez del Castillo, Han me dicho que tenéis motolinea de oro y ropa, yo os mandaré dar hoy una buena moza. Tratadla muy bien, que es hija de hombre principal, y también os darán oro y mantas. Yo le respondí con mucho acato que le besaba las manos por tan gran merced y que Dios nuestro Señor le prosperarse. Y parece ser preguntó al paje que qué había respondido, y le declaró la respuesta, y díjole el Montezuma, de noble condición me parece Bernal Díez, porque a todos nos sabía los nombres, como tengo dicho, o me mandó dar tres tejuelos de oro e dos cargas de mantas. Dejemos de hablar de esto, y digamos cómo por la mañana, cuando hacía sus oraciones y sacrificios a los ídolos, almorzaba poca cosa, e no era carne, sino ají, y estaba ocupado una hora en oír pleitos de muchas partes, de caciques que a él venían de lejas tierras. Ya he dicho otra vez en el capítulo que de ello habla, de la manera que entraban a negociar y el acato que le tenían, y como siempre estaban en su compañía en aquel tiempo para despachar negocios veinte hombres ancianos, que eran jueces, y porque está ya referido, no lo torno a referir, y entonces alcanzamos a saber que las muchas mujeres que tenía por amigas, casaba de ellas con sus capitanes o personas principales muy privados, y aún de ellas dio a nuestros soldados y la que me dio a mí era una señora de ellas. Y bien se pareció en ella que se dijo doña Francisca, y así se pasaba la vida, unas veces riendo y otras veces pensando en su prisión. Quiero aquí decir, puesto que no vaya a propósito de nuestra relación, porque me lo han preguntado algunas personas curiosas, que como, porque solamente el soldado por mi nombrado llamó perro al Montezuma, aún no en su presencia, le mandó Cortés azotar, siendo tan pocos soldados como éramos, y que los indios tuviesen noticia de lo. A esto digo que en aquel tiempo todos nosotros, y aún el mismo Cortés, cuando pasábamos delante del gran Montezuma le hacíamos reverencia con los bonetes de armas que siempre traíamos quitados, y él era tan bueno y tan bien mirado, que a todos nos hacía mucha honra. Que, además de ser rey de esta nueva España, su persona y condición lo merecía. Y además de todo esto, si bien se considera la cosa en que estaban nuestras vidas, sino en solamente mandar a sus vasallos le sacasen de la prisión y darnos luego guerra, que en ver su presencia y real franqueza lo hicieran. Y como víamos que tenía a la contina consigo muchos señores que le acompañaban, y venían de lejas tierras otros muchos más señores, y el gran palacio que le hacían y el gran número de gente que a la contina daba de comer y beber, ni más ni menos que cuando estaba sin prisión. Todo esto considerándolo Cortés, hubo mucho enojo de cuando lo supo que tal palabra le dijese, y como estaba airado de lo, de repente le mandó castigar como dicho tengo, y fue bien empleado en él. Pasemos adelante y digamos que en aquel instante llegaron de la Villarica indios cargados con las cadenas de hierro gruesas que Cortés había mandado hacer a los herreros. También trajeron todas las cosas pertenecientes para los bergantines, como dicho tengo, y así como fue traído se lo hizo saber al gran Montezuma. Y dejallo he aquí, y diré lo que sobre ello paso.